Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Learn Up. Las noticias del tema de hoy son sobre Ande y Kerem. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una entrevista reciente que ha puesto fin a las especulaciones en curso, la reconocida Actriz Ande Erchel ha aclarado por qué decidió no vender su famosa Casa Rosa. La impresionante propiedad, que ha sido objeto de curiosidad entre los fans y los medios de comunicación, tiene un valor sentimental para la actriz, y Ande Erchel ahora ha compartido las razones personales detrás de su decisión de quedarse con la icónica residencia. Ande Erchel explicó durante la entrevista, la Casa Rosa no es solo una propiedad para mí, es una casa llena de recuerdos y emociones. Hubo discusiones sobre venderla, pero no me atrevía a desprenderme de un lugar que alberga tanto mucho valor sentimental. Es un espacio que refleja una parte de mi viaje y quiero preservar esos recuerdos. La actriz, que saltó a la fama con su papel en la popular series en Sal Cap, ha compartido a menudo destellos de su vida en la Casa Rosada en las redes sociales, haciendo que la residencia se haga querer por sus fans de todo el mundo. La vibrante casa de color rosa se convirtió en un símbolo icónico asociado con la personalidad y el estilo de Ande Erchel. Las especulaciones sobre la posible venta de la Casa Rosada circulaban desde hacía algún tiempo, lo que llevó a la actriz a abordar el asunto directamente. Los fanáticos recurrieron a las redes sociales para expresar su apoyo a la decisión de Ande Erchel, aplaudiendo su elección de priorizar el valor sentimental sobre las consideraciones financieras. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.